Saludos Saludos Mande saludos desde San Juan ¿A quien le quiere mandar saludos? A nadie A nadie con un poco Andamos aca La Walmart De Rosendo Súbele Aquí estamos con el señor Rosendo Nos está contando historias ¿Cuáles historias? ¿No son historias? ¿Son malos recuerdos? Nos está contando que Antes acarreaban el estiércol En puros costales Le dan machos, burros, lo que fuera Lo que fuera ¿Cuánto les pagaban? 10 pesos ¿10 pesos que el viaje? No, el día ¿10 pesos el día? ¿Cuántos costales se llevaban? ¿2 o 4? No No, no pues Según las cargas que trajera Si trajera 2, pues llevaba 4 costales Echaba unas 4 o 5 cargas Pues llevaba más Eran 2 costales por 2 costales por 2 costales por ¿Todo el día? Todo el día Los viajes que alcanzara echar Y luego dice que Que se iban a la sierra A poner postes Y los pagaban ¿Qué? A peso el poste A peso el poste ¿Ustedes los tenían que cortar también y poner? Sí, claro ¿También? Cortado y puesto Puesto ¿Con doña Pola? ¿Quién es doña Pola? Para que no sepa ¿De dónde? De aquí La abuelita de Juan Ah Ah ¿Ya le ayudamos a qué? Ahora ya Váles algo a los doceán Echamos de comer Una bajita ahí Pero tenía que estar un mal pendiente Pero era lo que había de trabajo Y era lo que pagaba No podían Pero no Me pagó menos que otros ¿Y a dar agua cada rato Y traer agua va para todo? Sí Dar agua medio día A las doce Había que dar agua A los animales que estaban en el cordal Y luego traer agua para lavar Sí ¿También? Y para el baño Y para el baño No, antes no había baño O sea, para bañarse Para bañarse Para bañarse, sí Y ahora que a gusto va Las vacas toman agua A la hora que se les da su gana Sí A la hora que tienen su Y ahora que a gusto va Yo es mi trabajo aquí Ahorita La mañana me levanto Están ordeñando Agarro la pala Recoger las ruñigas De una por una De una por una De una por una Acaban hechas de almazar Ya vengo yo Ya las cuido cuando acaban de comer Que ya no comen Las suelto Y a llenarles las pilas de agua Sí Todos los días se las estoy llenando Se está vaciando Se las estoy llenando En la tarde igual Ellos echan de cenar Y yo nomás a darles Echarles agua Este es mi trabajo ya ahorita Ya a gusto va Sí Por las vacas Yo creo que las llevaban al agua Y ya de acá Ya traíanse otra vez Ya venían peor con las vacas Ya no sé que era mejor Si sacarlas O mejor dejarlas ahí Si Gracias Rogelio Al plencillo Los damos de comer La mañana Si Yo las llevaba un poco De una tarde Vamos a traerlas Damos de comer Ustedes me dicen Oigan Está peor La andadota Si hay que decirles Lo que les da una Pues no sabía que no Y ya no las sacamos Ya no Ya tienen colada Ya no No Yo tan parejito que está ahí Jajaja Jajaja Ay esperes que llegas bien Porque andamos ahí A vuelta y vuelta Nosotros también Jajaja Ya aquí en el cojón A gusto Y pues si se reponen los animales Aquí va Si Entonces no lo tomamos no sea nada Eh Gastando la energía Vaya y para acá con seda Eso sí, bien paseados Bien caminados Ay hijo de su misa Pues ya llegamos Dos trailers va ¿Cuántos fueron el año pasado? No, el año pasado No sé, como unas ocho ¿O más? Sí, yo creo como unas 8 El año pasado sacamos vueltas y vueltas Dos días, ¿no? ¿O un día? Dos días Un año que lo sacó Fuleado, sacó 15 El antepasado y ya el año pasado No, después que sale Sí le salía muy caro la cargada ¿La pala? No, con ¿Con pala de tractor también? Sí, pala de tractor Si tuviera yo mi palita, pues, como quiera Y para pagar los piones a mano, pues, no Está canijo, ¿eh? Sale más caro el caldo que la salbóndiga Sí Pues ayer sacamos Ayer también sacamos como 5 Se me hace de allá De los corrales De un corral De un corral No, de un corral sacamos 4 y de otros 6 Ay, jaja No, sí Sí, sin más que yo ahora me Lo fui montonando Todos los diarios, diarios Vamos para allá Está fácil para cargar Está montonado De volada a cargo Y lo tan amplio Y lo tan amplio el corral De uno vuelta ahí pronto Con el tractor Sí El año pasado No recogí nada Estaba arreglado De un montón Sí Ya le digo, Rájole Fíjate Y no le había hecho lo que el año pasado Que no No lo asunté Sí Mira Cuántas palas No habrá de ser Porque ya Ese montón se hizo De una pala De una La pala Todos los días Todos los días El año pasó uno por día Nada ¿Andas malillo? Sí Ahorita ya no, ya nomás los pies Un poco fuerza, pero ya Te mueve Eso te ayuda mucho, ¿verdad? Que andes activo Que andes caminando Pues la pala no está muy pesada, pero como quiera te ayuda bastante para ejercicio ¿Verdad? Bastante, te ayuda Para que te mantengas Activo Y el día que no Pues sí, que entre el día que estoy aquí A ver, algo me voy Y he hecho unas dos, tres vueltas Estarías Esos bolitos aquellos Porque también nomás sentado Pues no No, se tuye uno Si yo ahorita ya Que me senté Ya me enfríe Sí Yo ahorita voy a empezar Y ya voy a andar ahí No va a valorir No va a valorir Se enfríe uno de volada Como quiera está No está tan fácil No es fácil Se ve, pero No es fácil Ya no me fijé en la vaca, ¿sabes? Está media sospechosa Trae ganas de parir Y me hace que ya Sí, ya se anda Ya trae mucha ubre Sí, ya Están buenotas Están bonitas las vacas Sí, ya trae buen ubre Ahí estaba el otro día Una de nosotros Y no No llenó tanto la ubre Y no, ya cuando acordamos Estaba pariendo Sí, así nos ha pasado Con esas Esa Desde el cerrito Colorapas También igual Ya cuando acordamos Ya estaba Ya retosando Sí Esa el Rogelio Tiene la costumbre Ya Le dice que Quiere Las saipas Que paran aquí En el corral Es que no falta ¿Qué, verdad? Les ayuda a uno Más cerquita Está más Un pendiente Una vez Duramos mucho Y nada Y nada Desde temprano Y anoche Nos sentamos ahí Nos tuvimos sentados Y ya fue Y dijo Oiga, ya tienes Las manitas de joder Pero O no Como que no ¿Qué hacemos? Un tirón Un tirón Sí, lo estiramos En los zapatos Es que a veces No pueden Creo uno Que se van a poder Y no A veces vienen volteados Torcidos A veces vienen torcidos A veces Tienen una manita Acá arriba Así Nomás una Dicen Que cuando anden Que cuando te batallan Una Que le de vuelta A la vaca Sí Yo le he hecho una vuelta Yo siempre lo sé A veces traen Antes de estirar O si no sale Al tirón Las dos manitas Para atrás Entonces hay que meter La mano Y hay que Sacarle una Y sacarle la otra Y a veces ya Sacando las manitas Ya salen solos Salen solos Sí El año más pasado Me salió una Volteada Venía de cola Ay perdón Ay perdón Ay está bien Oye ven Ayúdame No dijo Esta su gallita La veraz Tontito Ya dijo Mete la mano Yo le Estiro de las patitas Si tú me dices Si viene Si trae la colita Para atrás O la trae bien Y yo lo voy a estirar Y tú Sí Ya de las patitas Ya empezó Cómo viene Va bien Va bien La colita La colita Está bien No me muestren Con la colita Para jugar Y vamos Salud Pero fácil Ahí viene Ya mi papá Vamos a echar Otra traela Ahí viene Ya Ya queda Una y media Bueno Saludos A todos Los sanjuaneros Y a todos Los que están Aquí en familia Mía Ya les seguimos Compartiendo Después